Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago Bienvenidos señoras y señores, amigas y amigos de R.A. Medios, una entrevista más Yo soy Edgar El Rayo Villalbazo Muchas gracias por acompañarnos a través de nuestras redes sociales Gracias por darle like a la fanpage, por suscribirse al canal de YouTube Para que estén entrando todo lo que pasa en el espectáculo, reportajes, notas, chismes Y pues todo lo que nos puedan ahí comentar También ya saben que son totalmente recibidos Y bueno, en esta ocasión pues tenemos el gusto de contar con la presencia de un gran candidato Que nos va a decir pues que tan decidiosos somos O como, que podemos hacer Y bueno, por ahí va más o menos Entonces vamos a estar platicando más a detalle Y pues bueno, si nosotros nos lo presentamos Eres nada más, y nada menos que el último Kevin Lozano ¿Cómo estás Kevin? ¿Cómo ves mi rayo? ¿Qué dices? La verdad es que yo estoy súper contento Como dicen, tarde pero sin sueño Ya estamos aquí con las entrevistas Y yo vi por ahí una, dijiste que tu programa se trata de todo Pero lo único que se me quedó grabado es que hay chismes Hay chismes Entonces, a quien no le gusta Vamos a ver que tanto se puede decirme Exacto Hay que soltar la sopa, hay que soltar la lengua Y hay que hablar, no hay que ver Tú, 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 tú pregúntame Eso es todo, muy bien Perfecto, ya nos dijo el Kevin que después de todo Así que ahorita no ando a estar platicando más a detalle Pero por lo pronto A ver, cuéntanos acerca de este tema que estás promocionando Digo, ya tuve la oportunidad de escucharlo hace ratito Y digo, ah caray, a más de alguno si le va a quedar Lo va a dedicar y pues por qué no También ahí ya está el video disponible de Desidiosa A ver, ¿qué onda? Exacto, la verdad es que mi rayo es una canción que yo la verdad quiero mucho O sea, es un cariño que le tengo porque fue una vivencia personal Fue algo que me marcó, yo creo, en mi vida amorosa Estamos medio salados por acá Entonces, pues, fue una canción que se me quedó grabada Y increíble el poder, una vivencia hasta donde la puedes llegar, ¿no? Hicimos una canción y ahorita la estamos entrenando La canción más sonada en la radio de todo México y Centroamérica Ahora sí que estamos de fiesta, ¿no? Exacto, ya a partir de ahí empezamos A ver, esa chica, ¿qué tanto sucedió a mi Kevin? ¿Qué pasó? Pues ya que no estoy diciendo que... Pues me pregunté A ver, tú mismo dijiste A ver, ¿qué onda? Mira, la verdad es una chica que me marcó Fue un antes y un después, como te dije Y, pues, ¿dónde anda chiquilla? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Tú sabes quién eres? Qué bárbaro, híjole A veces uno no entiende a las mujeres No, porque, mira, le das el chocolatito Como dicen, le das la rosa Le das el detallito Y nada, nada Te dicen que sí Pero luego que no O luego que te invito Pero no más a esto Pero a esto no Entonces andas en ese vaivén Pero digo, creo que al final de cuentas Eso es lo padre de una relación, ¿no? Saber ahí escarbarle hasta dónde llega uno Y, pues, esa decidiosa Tienen que chicar el video Para que vean si se decidió Le hicimos un caminito de pétalos Pasamos por ella Le dimos una cadenita Y vamos a ver si se decidió Hay que ver O sea, que tú Tú te entregaste el cuerpo y alma de todo, ¿no? Diciste Pues no sé Lo que un caballero puede hacer Claro, claro, claro Ahí se vio en el video Ahora sí que esa es mi esencia Y así soy, por eso escribí Esa es una canción de mi autoría Sí soy detallista La neta, sí Yo soy de la vieja escuela Te lo confieso A mí sí me gusta que el detallito Quedar bien con el suegro Con la suegra Me gusta dar detallones Detallones Híjole, esos también O sea, detalles grandes Claro, claro, claro Pero no te pensabas, amiga No, no, no Estamos hablando chido, ¿no? Sí, claro, claro Aquí el foro ya está Dicen que el que hambre tiene En pan piensa, ¿eh? No, que la idea Nos ven acá con una rilliza Claro, claro, claro Sí, estamos hablando de los chocolates Claro, un grande, ¿no? O sea, un peluchote Un peluche Ah, un peluchote, claro Exactamente También el peluche Y el anillo ¿El anillo también? Anillo ¿Cuándo me vas a dar el anillo, no? Esa es la pregunta Esa es la pregunta ¿Y qué dijo? No, pues no Pues mira, esa ya es otra pregunta La pensión se llama decidió Oh, ¿qué dijo? No, mi querido No, pues tú nos dijiste Sí, no, no Tú pregúntame Tú te preguntamos Entonces, decidió Para que la gente ya la escuche La dedique Vean también el video ¿Dónde fue grabado este video? La verdad tuvimos Bueno, yo me sentí De verdad Súper honrado De que el video se haya rodado Aquí en Jalisco Porque yo soy tapatío Yo soy de Guadalajara, Jalisco Entonces Eso Estoy muy orgulloso de mi estado De mi país Y se grabó en lo que es La Riviera de Chapala A Jijí Que es un lago Increíble Para los que no son de Jalisco Es un lago súper bonito Con un malecón Algo Algo bien Y también Estuvimos también en un hotelito Ahí grabando las escenas Pues de cama Pero Pero bien Ah, bueno Bien Tranquilo Sí, no, no, no Bien, bien, bien Ahí seguramente Se van a dar un buen quemón Se les va a gustar Muy bien Entonces Si no lo han visto Ahí entonces Ingresen al canal de videos De YouTube Y vean Decidiosa Exacto Kevin, pues bueno Hasta el momento ¿Cómo se ha dado esta respuesta De este tema Decidiosa por parte del público En redes sociales Tus gente cercana Amigos Mira, te voy a decir sincero Creo que fue una canción Ideal Para empezar Fuerte Te llevo en el proyecto Ya más de cinco años Pero Realmente Lo que fue la promoción De Decidiosa Fue muy fuerte Fue una producción Que fue hecha En el estudio 21 En Mazatlán Donde han grabado Grandes artistas Como lo que es La adictiva La arrolladora Julián Álvarez De hecho siguen grabando ahí Entonces Este Pues contento con el apoyo Me dicen Se escucha súper profesional Se oye súper La letra está bien chingona O sea La verdad es que he tenido Una respuesta increíble Y pues encantado De que la gente La siga escuchando Ahora sí que Cada día veo que en Spotify Mínimo sube Ahí poquito Las reproducciones por día Y eso para mí Es un halago Qué chido Qué padre Me qué bien Que pues ahí va Echándole ganas Esta rola Y por supuesto También la gran respuesta De tu gente Y a través de las redes sociales Y bueno Me quiero platicar A la gente también Acerca de tu trayectoria Cómo ha sido tu crecimiento Digamos Bueno Muchos piensan Que es fácil Estar en esto Pero la verdad es que Sí se le cuesta ¿No? Pues te voy a decir algo Ya llevo Seis canciones Ya arriba En Spotify Y hasta esta canción Es realmente cuando He podido abrirme más A los medios digitales A los medios de comunicación A los auditorios Entonces Sí es difícil Pero si eres constante Y te gusta Y lo haces con el corazón Ahí es Ahí es Para la gente Para la gente que está ahí Que es músico Que echa de todas las ganas Pero hazlo con el corazón Ponle todas las ganas Y vas a ver que Algo bueno va a salir Eso sí Se te da muy bien Esta onda Digo El cantar Componer Lo vas ahí haciendo Pues fíjate que Yo no creía O nunca pensé Llevar mi proyecto Algo tan grande Y realmente Lo hacía O lo hago De corazón Y cuando nos tocó La oportunidad De estar en el auditorio Telmex Compartiendo con Recodo Calibre 50 Remy Valenzuela Y cuando vi que la gente Tuvo esta respuesta Que cantó conmigo Las canciones Que hizo Sí O sea Ver a 10 mil personas Moviendo las manos Conmigo O cantando conmigo Que levantan el micrófono Claro Y fue algo increíble Entonces Creo que se me da Conectar con la gente Y eso es lo que quiero Conectar con la gente Que cante conmigo Y que la pasemos bien Y la neta Me gusta un chingo bailar Entonces Si se puede bailar En mi concierto Hay que bailar Exacto Y sobre todo Conquistando a Muchas chicas ¿No? Porque bueno Vemos aquí Los banners Y digo Ah caray El Kevin Todo un galanazo ¿No? Hasta ahorita Nos va a cantar Unas rolitas Para que estén al pendiente O más de alguna Si la traes ahí ¿No? Ah pues que te voy a decir La verdad es que Sí Ah no sé que responder La verdad Ah me lo tu dijiste Me dejó seco Me dejó seco Es mi No Tú pregúntame Lo que sea Y aquí te vamos a responder Me dejó seco Pero te voy a decir algo Si hay Si hay Chicas ¿A poco hacemos eso? Te dejamos secos Oh no Oh que la diga Pues yo espero Todavía Pero no importa Pero respondiendo a tu pregunta De las chicas Si hay Si hay bastantes Pero Pero Realmente creo que El amor debe de ser Algo genuino Debe A mi Yo soy más de un encuentro De que En alguna reunión Y pum Y ahí No tanto como redes sociales Porque realmente redes sociales Presentamos Lo que Lo que queremos que la gente vea ¿No? Que nos va a superar O sea nunca vamos a subir una historia Lavando los trastes Que aquí Que tengo Todo el cesto de la ropa Sucia O sea eso no lo presentamos Y creo que Cuando conoces realmente una persona Desde ese aspecto Y realmente te enamoras Ahí es el amor verdadero ¿No? Entonces Este Trato de ser muy 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 imparcial En mis redes Este Y realmente dejar el amor Para algo 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 Un encuentro Casual O sea algo muy De que Ah pues te conocí en una fiesta Y ya Me enamoré Algo así Más así No tanto de que Ay te mando un mensaje en redes Por ahí va Por ahí va Bueno pero me imagino Que más de alguna chica Se te ha escrito O te ha dicho ¿Por qué no? Un piropo así fuerte Son No Hasta mandando fotos Y todo Así de que Le pones y dices Ah que que chiquito Que quien sabe que Que vente acá Que yo si me decidí Yo no soy decidiosa Y dices Ay wey Ándale Ahí ya entra tu tema Ahí yo digo Yo no soy decidiosa Exacto yo no soy decidiosa Ah Cómo ves Cómo va Pues qué te parece Si te cantamos un pedacito Sí 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 A ver En lo que el buen Kevin Nos trae la guitarra Los invitamos para que ahí Se sigan suscribiendo A mi canal de YouTube Denle like a la fanpage Para que disfruten Todas estas buenas entrevistas Como ahorita Con el buen Kevin De esta gran entrevista Gran cotorreo Buena vibra Precisamente para que ustedes Ahí lo disfruten Por ahí Adelante Muy bien Ahí chequen todo esto Y todos los reportajes Notas Y chismes Ya lo decimos Porque chismes Últimamente Uh Vaya que ha vivido bastante Y a la gente Le gusta Esto es para todas las decidiosas Para que se decidan Si hay algún hombre Que está por ahí Que les llevó una rosa Que les llevó una carta Que les llevó Que pasó por ustedes Decídanse Decídanse Va a ser una muy buena historia Y esta canción es para ti Dice Están decididos Están decididos Están decididos Están detallistas Y tú ni ves Mi rosa No pinjas Dime Que es un Ah que malgrame Que linda Esta rola ¿Cuánto tiempo Te tomó componerla? La verdad es que esta canción Fue una Si me tomó un poquito Por este jueguito De palabras De que Yo siempre buscando Tú tan escondida Yo pensando en ti Tú tan pensativa Si me tomó un poquito De tiempo Porque quería Porque era lo que sentía Lo que me pasó Con esta decidiosa Y yo quería realmente Que cuando Sacara la canción Se escribiera Lo que viví Lo que viví Y si me tocó un poquito Yo creo que más o menos Como unas dos semanitas Así que Que dijera Ok Así va a quedar Yo fui unas dos semanitas Y quedó perfecto ¿No? Como se escucha Pues mira La verdad es que Nadie tiene hijos feos Y yo digo que quedó Que quedó muy buena ¿No? Yo digo que quedó muy buena Ahora sí que ¿Qué te puedo decir? La verdad es que sí Me gusta mucho componer Y puras vivencias mías Y siento que eso hace Que suene así Que suene real ¿No? Eso sí No, qué bueno mi Kevin Y por supuesto También para toda la gente Ahí está el pendiente Después de esta rola Y todas las demás Pues ¿Qué es lo que más Te da De estos temas románticos Dolidos La verdad es que sí Dolidos Es más Te voy a dar la exclusiva A mi estimado El día de mañana Sale una rolita Que se llama El último trago Viernes Viernes 24 de marzo Escuchen esto ¿Qué va a salir? Esta es la culminación De la decidiosa Órale ¿Cómo terminó? Aquella Órale ¿El último trago También de tu autoría? De mi autoría Y la dedicamos A la misma carnal Ah perfecto Muy bien Y con este trago Te olvido Con este último trago Yo Te olvido A mi pues Ok Que agarrarme Que agarrarme Que bien Vaya Que si te hicieron Sufrir La neta sí Te voy a decir algo Nunca vi que me hayan engañado Pero lo sospeché bastante Y yo No me reconozco como mujer Pero dicen que ojo de loca No se equivoca Y por ahí fue Ojo de loco No se equivocó Por ahí sería Y pues ni modo Le tuvimos que escribir Esta rola Que yo espero que les guste Ni modo Pues ahora sí que Algo bueno tenía que sacar De ese corazón roto Si no está bien Yo pensé que se iba a decir Ahorita que dijiste Lo sospechaste Estaba así como chapulín Desde el principio Pues güey La neta No era tan vivo En ese entonces Y pues Ni modo Nunca lo vi Le engaño Pero lo sospeché bastante Y casi Lo li Lo li Bueno pero En algún momento ahora sí va a llegar La chida No va a llegar la buena La que era El Kevin Todo por él Y así ya nos dijiste Que hay muchas que pues Pues sí pero Le entra Yo 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 le entro La verdad es que Como dice que Pedro Pedrito Fernández Me gustan las atas Y las chaparritas Guaritas De todas Yo siento que lo importante aquí Es su actitud Que le guste bailar Yo creo que eso es lo más importante Que le tiene que gustar bailar Eso sí Si le gusta bailar Estás dentro Estamos dentro Porque Ella también tiene eso lo suyo Estamos dentro Es una parte Muy bien Digo con que le guste Si sea el paso que sea Pero que baile ¿Verdad? Pero que me siga el paso Con eso Para todos lados Por cierto Ahorita que dices de baile ¿Tú también de tocho morocho? De tocho La neta sí ¿Tú qué diferentes estilos de baile? No güey Yo cuando voy a una boda Es lo que más me gusta Porque la boda va al versátil Y toca que la banda Toca salsa Toca cumbia Toca bachata Toca de todo Y a mí me gusta que me toquen Y a mí me gusta que me toquen Esa es la más importante Se trata de disfrutar de gozar Y el paso que vaya saliendo De a cantinflas De a capulina De cartoncito de cerveza De cartoncito así De cartuchito así Claro Como las ruedas que traen Como esta de que Te escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Y a cambiar Mi dirección Algo así ¿No? Algo así Como rancherito Para cantar así suavecito ¿No? Eso sí Para bailar Para bailar Para bailar Perfecto Así que para toda la gente Que vaya a una presentación Del buen Kevin Todo esto y mucho más Los vas a ofrecer ¿No? Claro que sí Claro que sí Ahora sí que traemos De tocho morocho Para bailar Para cantar Y para llorar Y para pistear Eso sí Que hablando de pisto Oye que yo me toco ahí Como tranquilo Chido O de repente lo aplicas A la Alejandra Armández Te voy a decir algo La neta Yo en mis presentaciones Y todo eso Soy súper tranquilo Pero saliendo De una presentación Ay güey Cómo se me prende la boca No me dan sed De la mala Después de una presentación O de algo así Muy muy grande Me dan ganas De echarme unos traguitos Pero pues ahí El equipo casi no me deja Casi no me deja Pero pues ni modo Ni modo Ni modo ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Un traguito Porque no Si se presta O ninguno ¿Qué dices Maraya? ¿Sí se puede? Uno ¿Uno? ¿Qué dice? ¿Uno no es? Uno no es ninguno Es lo que yo le digo Pero no me deja Pero ni modo Es que imagínate Al rato ¿Dónde vas a parar? ¿Me qué bien? Bueno ¿Cuál ha sido Tu peor borrachera? ¿Qué es lo que? Una vez En la graduación De mi hermano Me puse una Y me caí en la alberca Güey Hace cuenta que Llegamos a la casa Y ya vi como un área común No pues hay que seguir La pisteando Se amaneció Y güey Yo estaba mal Que me caigo La pinche alberca Qué vergüenza Qué vergüenza Imagínate Con trajes Sacos Zapatos Güey No que estamos Te vas a caer Ya ves que uno de borracho Casi no es metio ¿Verdad? Todos nos divertimos sanos Sanamente Exactamente Sanamente Como debe ser ¿Qué viene? ¿Hacia dónde pinta este proyecto? Vemos que esta rola La verdad Pues la ha aceptado muy bien La gente Pero ¿Hacia dónde más pinta tu proyecto? La verdad es que ¿Dónde quieres llegar? Yo Mi proyecto Lo único que quiero Es que la gente Conozca mi música Ahorita estamos en ese proceso Que la gente conozca Quién soy yo Qué es mi música Y Cuál es la vibra que traemos Y Si la gente le gusta Si al público de México actual le gusta Que realmente tengamos una conexión Y hagamos música Hasta que me haga viejito Ahora sí que yo estoy ¿Cómo dicen? De México para el mundo Sí Entonces Es lo que quiero Que la gente conozca mi música Y si les gusta realmente Que vengan a un concierto Que cantemos juntos Y que bailemos juntos Eso es lo que quiero En un escenario en especial Que te guste Digo ya nos dijiste Estuviste ya A vernos el concierto A grandes artistas Pero a ti en especial Un escenario en especial Como te lo dije Estuve en el Telmex En un evento de radio Que agradezco mucho a Radio Manía De verdad por la invitación Yo espero que haya más Y Sí, sí, sí Me gustaría Tener un evento igual en el Telmex Porque yo soy orgullosamente tapatío Digo Todo en México es bonito Pero pues ahora sí Que tus raíces Y me gustaría tener un concierto En el Telmex Pero Que sea solamente Mío Obviamente con más artistas Que abran y demás Pero Que el Telmex Sea mi presentación Como solista Eso Eso es mi Muy bien Pues ahora sí que ahí está El trabajo para la manager Ahí está Eh, eh Que pues Para el Telmex Para que lo grabe Se lo ponemos Que lo escuche Se lo ponemos Y por supuesto Vamos a estar primeramente Apoyando a Rubén Kevin Rayo, rayo Ahí va a estar En primera fila Ahí va a estar Porque no Ahí vamos a estar primeramente Apoyando a Rubén Kevin Dicen Bueno, aquí también Hay varios sonores importantes Al teatro de Ana Teatro de Valería Sí, claro Yo espero que Obviamente primero se camina Y luego se corre Entonces yo espero que Tengamos una presentación Ya como solista Antes de terminar el año Algún teatro de Ana Algún teatro Algo así Este Y poder cantar todos Y Si se puede bailar Bailar Porque yo siento que Un concierto Sin un buen baile O algo así Híjole No es No es Hay que tocar algo Que se mueva el cuerpo A ver Digo ya que estamos aquí Un pasecito Un bailecito Un bailecito Un bailecito A ver A ver ¿Cómo no se creen? Me voy a poner a bailar A ver Venga Ya estamos Miquel En mi modo que no Digo Pero pues es que necesito Necesito a alguien O sea Como que nomás así O qué O qué Un tarareo No sé Cha 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 Un tarareo Un cha 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 A ver Nunca 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 he bailado Pero O sea Como así Sin música Pero Pues qué Échale Hombre Es que Aquí está el foro lleno Nomás Que no se ve Y me están viendo Ah No se crean Pero Un bailecito Un dos tres Cuatro cinco seis Y un dos tres Y cuatro Y luego mueves los sombritos Y ya queda más Y es Un dos tres Y cuatro Eee Un dos tres Un dos tres Y también Pues por qué no Me falta aquí La muchachona La chaparrita Pero pues imagínate Desde el abuelto Vengo Dicen que no Tienen el roble Ah Bien Salió la vueltecita Ahí está Ahí está Salió A la manager Que me está apoyando También ahí Claro De aquí Como estás En lo que es La cámara Cámara número uno Cámara número dos Cámara número tres Aquí tenemos todo Miquel Claro Aquí Aquí hay de todo Exacto De tocho morocho Y de tocho morocho También es lo que nos ofrece El buen Kevin Baile Música Diversión Show cómico Mágico No musical Pues sí Güey ¿Por qué no? A mí yo soy Yo soy De la de Sino que otro chiste Claro güey Pues yo soy de la idea Que si ya vas a A estar un coche Y tú ya tienes tanta gente Vas a reír ¿No? Hay que Que se la pasen chingón Que la Es que Yo te voy a ser sincero Yo vengo de tocar En un grupo Pues De presentaciones Entonces La verdad es que yo Desde chiquito Me gustó Como este ambiente Que ponía en las reuniones Y pues seguirlo haciendo Pero ahora en conciertos Más grandes ¿No? O sea Hacerlos reír Hacerlos bailar Hacerlos cantar ¿No? Eso es lo que a mí me gusta De las presentaciones Exacto Y la neta Qué bueno que tengas Esta vibra Porque la verdad Hemos visto A tíces que de repente No Pues nada más se paran Saludan Y ya las canciones Yo Pues el saborcito La enjundia La 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 vibra ¿Dónde tienes que ir? Yo 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 soy de la idea De eso Que es un buen show Que la gente salga sonriente Que la gente salga De que diga Puta qué buen concierto La pasé súper bien Me puse una buena carra Le marqué a mi ex O sea Si me entiendes Convivir con el público Y hacer dinámicas Con el público De que El primero que le marque a su ex Y que saque su teléfono Le vamos a cantar Esta canción Así Cosas de ese tipo ¿No? Así Porque Pues están en tu concierto ¿No? Les debes un respeto A tu público Entonces yo Eso Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo espero Que algún día llenar algún concierto Y hacer todas estas dinámicas Con mi público Perfecto Y hablando de eso A ver Platícanos Primero O sea por lo bueno Tu mejor concierto Al que has asistido ¿De quién? De Ay no No, no, no De verdad Me tocó ir al concierto De Pepe Aguilar Con obviamente Ángela Eh Su hijo Eh Leonardo Aguilar Me parece No sé No sé quién estaba De invitado especial Pero Guau Guau Que conciertazo Dio Eh Lo he visto varias veces Pero yo creo que De los que más me ha gustado Fue Eh La Plaza de Toros México Que fue hace Me parece como ¿A lo de Faripeo? Ajá Lo de Faripeo Sí Como hace dos Tres semanas Y guau Porque salen Primero salió Era el aniversario Del ejército mexicano Y salió primero Toda esta banda De lo que es El ejército mexicano Después salieron Los caballos Después salieron Unos toros O sea Güey Que show Eso Eso no es un concierto Eso es un show Y guau O sea yo Que increíble Algo bien Pepe Aguilar Algo bien Eso Y el peor Que así Híjole Me arrepiento De haber pagado Por este Mira yo te voy a decir algo Yo no siento que Hay un mal No hay ningún mal concierto Porque todo artista Quiere darlo Con su mejor Y quedar bien Entonces yo creo que Un mal concierto Son muchos factores Así como un buen concierto Son muchos factores Porque tienes todo Un equipo atrás No solamente es el artista Entonces yo siento Que un mal concierto No depende del artista Entonces Como que decirlo Sería como Hacerlo menos al artista Y no es así Porque es todo Todo un conjunto De hecho Creo que lo que menos Se mete un artista Es en su concierto Él nomás le dicen Tuviste esta presentación Ni arregla nada Ni nada Entonces yo creo que No hay mal concierto Sino mal organizado Ya di lo mi ¿Qué di? No, no, no Tú dijiste en un principio Yo voy a decir todo ¿A poco no sirvió mi labio A mi rayo? Ya me di un chorote Y no me dijiste nada No, no, no Es grupero Popero Rockero Reggaetonero La verdad es que Una vez fui a A un concierto De En un lugar que está por aquí Que se llama C3 Ah, sí, es cierto A mi cerquitita Pero Era una banda Como de Como de reggae Y me invitó una amiga Ni me acuerdo Cómo se llama Pero güey La gente se empezó a salir La gente se empezó a salir Y Porque había más Había más bandas Pero cuando tocaron ellos La gente se empezó a salir Porque llevaban como tres canciones Y nada güey No prendían Así el güey Le movía la guitarra Y el otro Como que no se sabía la letra No se entendía muy bien La gente se empezó a salir Y pero bueno De eso uno aprende De eso aprende uno Pero el que saliste Bien alegre de ahí Y bien fumado Saliste Claro A la vida Hay que disfrutarla Hay que disfrutarla Para eso es la vida Para eso es la vida Para disfrutarla Para bailar Para probar de todo Para bailar Eso Para que no Que les digo El que anda con toda la actitud Como debe ser Y por supuesto Es por ello que los invitamos Para que apoyen este tema La decidiosa Y todas las demás Ya también está en Spotify Todo el repertorio que maneja El día de mayo Si Algunas como te lo comenté Empezamos ya con canciones Ya tenemos canciones Arriba en Spotify La más importante ahorita Que tenemos es Esidiosa Y el día de mañana Sale el último trago Entonces para que lo vayan Y lo chequen Todas las canciones Tienen videitos También si te gusta Ahí ve a poner tus videos Mientras haces el aseo Yo te comparto Yo también lo hago No eres el único Ni la única Entonces ponte tus videitos Ponte al Kevin Lozano Mientras haces tu aseo Y vamos a ver Gracias al Kevin Exacto Y échale con todo Como debe ser Kevin Por los próximos duetos Quizá Ahí se estén platicando Que se puedan hacer O con los que te gustaría Mira hay un dueto Pero La manager me dice Que no Todavía no puedo decir nada Híjole Pero hay un dueto Que me emociona muchísimo Muchísimo Ah no No es una pita Si me dijo O sea si me tiene bien Bien castigado Bien checadito Bien castigado Entonces no puedo decir nada Pero si es una persona Que es un tiburón en la música Y Se pudo conseguir un dueto Pero Pero si me preguntas A mi me Y es de regional Eso si Esa pista si te puedo dar Es de regional Pero a mi me gustaría Hacer algún dueto Con una persona Que sea como Del urbano Ya se viste O sea algo así Por ejemplo El día de hoy Tenemos a Manuel Turizo Es mi sueño Hacer un dueto Con Manuel Turizo Tener una No sé Imagínate la bachata Con banda O algo así De que Ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Imagínate Una Algo así Ese saborcito Pero con algo De regional Con algo aquí Para mi sería Híjole Un sueño No y es que aparte Ahorita En la actualidad Vemos que hay tantas Fusiones de regional Con el rayatón Con el pop Algo también Después de la pandemia Ya vimos a Peso Pluma Con Marshmallow En el ABC O sea Marshmallow Es música electrónica Peso Pluma Es regional Es bélico O sea Que chingo Que de verdad Mi más grande admiración Para toda esta gente Que realmente Hace algo Para todo el público Que les gusta Y puede conectar Yo Eso es lo que quiero Con mi música Conectar Eso Conectar No muy bien Y que bien Pues ojalá se dé todo esto Y que nos lo estés compartiendo Por supuesto Aquí en Ramedo Con el rayito de Yalbazo Ya sabes que Aquí las puertas Están totalmente abiertas Para todos Algo bien Algo bien Exacto Y lo más importante Que sigas con esa sencillez Y con esa Unidad que te caracteriza Porque Bueno Caray Hay algunos Que ven mamás Una vez Y después Ah caray Y quien era Ese gordito Moreno De violeta Largo No Pues amén Ojalá que no se acaso Del Kevin Que si nos dejara Tito en el rayito Ahí quedó grabado Ahí está grabado Ahí está grabado Que aunque lo hicimos Un ratito Llegamos Llegamos A uno Hay que agradecer El apoyo Y todo suma Todo suma Y yo Más bien Yo al contrario Te agradezco Que te hayas tomado Tu tiempo De venir Hasta acá Que por si no estamos En el restaurante Mutante Deben de venir Si son de Guadalajara Jalisco O de Jalisco Tense una vueltita Al restaurante Mutante Está en la colonia Americana Está súper rico Aquí estamos Y nos están atendiendo De calidad Algo bien Algo bien 5 estrellas Algo bien Algo bien Perfecto Mi Kevin Pues bueno Una vez más Muchas gracias De verdad Mayor éxito Hay que invitar a la gente Para que escuche Lo más nuevo Que lo descargue Para que me sigan Para que me sigan En todas mis redes sociales Estoy como Kevin Lozano MX Y escúchame Por favor En Spotify Si te gusta La cancióncita Sígueme Coméntame Hay que platicar Si te gusta la buena música La buena vibra Si te gusta pistear Si te gusta bailar Si te gusta pasarla bien Hay que seguirnos Hay que pasarla bien Y lo más importante Hay que ser felices Estamos hablando Que TikTok Youtube Instagram Todo Si te gusta la guitarrita Ahí tenemos Varios cositas Muy interesantes En TikTok Me considero Una persona Más hábil Para la guitarra Que la voz Entonces ahí Para que lo chequen En el TikTok Entonces Está muy padre A mí me encanta Mucho la música Kevin Lozano MX Tinder Oliphant O eso Lo andas ahí Platicando Con la manager La manager Me dice que no lo use Que porque Estoy ahí En el catálogo ¿No? En el catálogo Pero Si me ven No sean gachos No tomen screenshots Porque luego Si me ven en Tinder O sea Todos Todos tenemos necesidades Vale Todos tenemos Ahorita Es lo Lo que está Pasando de moda Exactamente No cae más Un billuyo Exacto Cuando alguna chica Te va a decir Y luego Y luego vas Por ejemplo Si me voy a otro estado Y no conozco a nadie Y quiero salir En la noche Pues Pues Ay sacas el Tinder ¿No güey? O sea Ah si 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 Se vale Yo fíjate que la neta Pero al manager Como que no le está gustando La plática Con lo que dice Ya te estoy cachando Cuando me dices Que te vas con tus amigos No te vas No te vas No Vas a ver que Más alegría Esto es la primera vez Que te va a decir Si abre el nombre Estamos aquí Y es que sabes que Yo también ando en eso Pero estoy contando Unos gorditos Ahí para que Andan a mi club Y abrir el chochifán Digo porque Hay Es que hay mujeres Muy desesperadas Que quieren Pues Carnita O yo te voy a Que hablar de más Yo te voy a decir algo A veces Muchas mujeres Y estoy seguro Que no me lo vas a negar Dicen Que pero Como tú lo dijiste Prefieren a los gorditos Que porque los otros Flaquitos Son bien mamones La neta Si o no Yo escucho Yo más de dos Es más Mira la manager Está diciendo que si Si wey Entonces Híjole Ah entonces Así es el Kevin No Algunos Algunos No pero Algunos 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 Por eso es lo que te digo Entonces Es lo de menos De verdad Que yo me he dado cuenta Que las mujeres Se enamoran de una personalidad Muy bien Ah pues ahora si Ya nos animaste Para que lo podamos abrir El chochifán Así que estén muy al pendiente Solo para desesperadas Antes había El show precisamente Solo para mujeres Pero ahora con toda esta ola Del lollifán Pues ahora es Solo para desesperadas Yo te voy a decir algo Pues pudiera parecer A broma wey Pero si lo abres Y si emprendes Yo wey Te lo juro que pega Porque Va a ser el primero Que nos va a seguir Pues no La neta no La neta no No voy a pagar No imagínate Yo no quiero eso Yo no quiero pagar eso Que las mujeres Lo paguen Yo no Ahora sí que Kevin Lozano El primero No pues sí La verdad es que Siento que Esto de las redes sociales Y todo Nos ha abierto A muchas cosas nuevas Y pues yo he encantado Que la gente Me haya recibido también Con este sencillo Con La que me sigue Y que Ah súper bien Me caí toda madre Los medios digitales Me reciben muy bien Y yo encantado Porque meramente soy yo Eso es lo padre del proyecto Que soy yo Son mis composiciones Son mis vivencias Y mi actitud Y la manera que canto Soy auténtica Eso es todo Qué bueno Pues que así sigas Mi buen Kevin Y por supuesto Aquí con el rayito Ya sabes Todo el éxito del mundo Rayito Eso mira Muchas gracias Síganlo por favor También al buen rayito Ahí lo vamos a estar compartiendo Y vamos a seguir en más entrevistas Porque se vienen más sencillos Antes de finalizar Oye que onda Para cerrar con Blu Chedro Ya que está la guitarrita Una rolita más Mira ¿Qué te puedes A ver cuál te puedes aventar? Te vamos a dar la exclusiva Del próximo sencillo Que sale el día de mañana Ya Ah no no Ya lo habéis aventado Ya lo habéis aventado En la decidiosa La decidiosa También ya lo habéis aventado ¿No? Sí ¿Para cerrar otra vez? Pues para cerrar Con la decidiosa Pues cerramos Con la decidiosa Otra vez Dime Que sí Eso Ahí está Señoras y señores Recuerden seguir Este gran artista Él es nada más Y nada menos Que el mismísimo Kevin Lozano ¿Tienes algún grito De batalla? No La verdad es que no O sea meramente Pues Kevin Lozano Ahí nomás Para que me sigan En mis redes sociales Kevin Lozano MX Kevin Lozano Ahí en Spotify Kevin Lozano En todos lados Búscame hasta en el serial Si me encuentras Sígueme Y vamos a pasarla bien Eso Eso está chido Está chido Cuídense mucho De hacer real regalbazo Suscríbanse acá A la fanpage Hasta la próxima Y que hagan al 100 Vámonos Vámonos Sonido de la fanpage Sonido de la fanpage Gracias.